¿Cuál es el porcentaje que se necesita para poder convocar a una consulta escrita? Y me gusta esa pregunta porque justamente es algo que pareciera que no lo viéramos claramente. La ley prevé que cuando el administrador lo convoca a una asamblea, pues un grupo de propietarios superior a un tercio puede solicitarle que con carácter obligatorio se haga y si no lo hace, pues pudiera también ir al tribunal y solicitar ante la negativa o la desobediencia o la resistencia del administrador a hacerlo. O cuando por cualquier otra ocasión, por ejemplo, que no hay junta de condominio, se murieron, no existen, yo qué sé. Pero no habla de que la comunidad pudiera llamar a que se convoque vía consulta escrita cuando es uno de los dos mecanismos en que la comunidad de propietarios se manifiesta. Y yo creo que con esta pregunta que nos hace Cruz Ramos es una ocasión estupenda para recordarles que la comunidad de propietarios puede hacer tomar decisiones por consulta escrita, que es la primera opción que nos presenta la ley, y por la asamblea de copropietarios. Y la interpretación que hace para la asamblea yo la siento muy válida también para la consulta escrita. Y sobre todo lo pudimos ver con muchísima precisión cuando las comunidades tenían que tomar decisiones muy rápidas y en tiempo de pandemia no podían reunirse. Y aún y cuando ahorita la situación ha bajado un poco, pues los riesgos de contagio siguen siendo importantes, sobre todo en comunidades conformadas por personas de la tercera edad que tenemos que cuidar más. Así que yo creo que es una opción y el porcentaje que necesitan para solicitar la convocatoria es el mismo de la asamblea. Estamos hablando de un tercio de la comunidad que equivale a algo así como el 33.33%, ¿no? Y explicar el por qué una consulta escrita, porque una consulta escrita nos permite llegar hasta aquellos propietarios que se encuentran temporal o definitivamente fuera del país, o aquellos que por razones de salud no pueden bajar de sus casas. Entonces, es lo apropiado, es lo conveniente, Cruz, y yo creo que es una buena oportunidad para poder enseñar a la comunidad cómo se hacen las consultas escritas. ¿Qué te parece esto, Elías? Sí, muy interesante, Tío Aire, muy interesante. Mira que es muy valioso que las personas pudieran, o que en los condominios se pusieran de acuerdo para reglamentar cómo se hace una consulta escrita, porque el artículo 23 es general, pero no nos indica cuáles son los pasos a pasos, ¿no? Y hay una cantidad de cosas que es importante tener, como por ejemplo la base de datos limpia, depurada, tener claro cuál es el canal a través del cual vamos nosotros a enviar esa consulta para que tenga credibilidad, para que pueda ajustarse a la norma jurídica. Hay una cantidad de cosas. ¿Cuál es el plazo que tiene, por ejemplo, el administrador para notificar los resultados? Toda esa serie de cosas, pues yo los invitaría que además de convocarla por la vía escrita, también pudieran tomarse el tiempo para hacer su respectivo reglamento. Y de esta manera le damos respuesta a Cruz Ramos, quien desde Mérida nos escribe al Servicio Público de Atención Gratuita de Mi Condominio. ¡Gracias!